Bien amigas, ya estamos de regreso aquí en el segmento de entrevistas y en esta mañana, como lo decíamos al inicio, está con nosotros ya una invitada muy especial para todas nosotras, las reinas, y nos está visitando a Perú, Giacobbe. Giacobbe, muy buenos días. Buenos días. Un saludo para todas las amigas que en esta mañana ya nos están viendo. Un saludo muy especial a todos los que están mirando aquí, sintonizándonos en Reinas en Acción. Un privilegio poder estar aquí contigo, Rosario, y realmente estar regreso de nuevo en Perú, aunque ya me estoy yendo, pero bueno, puedo pasar por acá, visitarlos. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que es una alegría que nos has podido visitar, porque me comentabas que el domingo ya estás viajando a Estados Unidos. Bueno, la experiencia, has estado aquí en un concierto, compártenos un poco. Sí, he estado aquí desde el 27, he estado en el concierto de Juan Carlos Alvarado y también estuve en el concierto de Rojo en Chincha. Para último, ¿y qué experiencia? ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios, aquí, gracias a Dios, Perú siempre me trata bien, con mucho amor, con sus abrazos abiertos y también la comida rica, que puedes notar que estoy engordando un poquito. Entonces, aquí estoy, pero bendecida siempre, siempre. De verdad que siempre te vamos a recibir con los brazos abiertos, porque tú eres peruana. Gracias, claro que sí. Eres peruana, has estado por poco tiempo en Estados Unidos y ahora estás viniendo. Me comentábamos al inicio que, bueno, venías antes a Perú a visitar a tu familia, pero ahora ya vienes a poder cantar, vienes a hacer tus grandes conciertos. Y la experiencia, ¿cómo ha sido? Ha sido realmente algo inesperado, es un privilegio, me siento muy privilegiada, me siento muy agradecida con Dios, porque yo soy igual que cualquier persona que me está mirando ahorita en este momento, de veras. No tengo nada de diferencia, lo único es que el Señor puso sus ojos en mí y comenzó a tratar mi corazón y me comencé a humillar. Y su palabra dice que cuando uno se humilla, Él lo exalta, y cuando uno lo honra, Él lo honra. Entonces, es todo lo que he visto, porque, ¿no? Y cada día, cada vez más, dándole más fuerza a la música. Jacoby, para conocer un poco de ti, estamos viendo ahí algunos videos de tus grandes conciertos, del videoclip, de las diferentes músicas que tienes. ¿Cómo ha iniciado tu carrera musical? Empezó como en el corazón de Dios, yo creo, porque realmente yo ni por aquí que iba a hacer algo, ¿no? Yo me gustaba cantar desde chiquita, desde los cuatro años empecé a cantar apoyando al ministerio de mi mamá, que ella tenía con niños. Entonces, cantaba ahí y ya, bueno, como que me rebelé después de unos añitos. Pero después, cuando el Señor tocó mi corazón, realmente cautivó mi corazón a los 17 años de edad, empecé esa relación con Él, ¿no? Y ahí, cuando en esa intimidad con Dios, empecé a agarrar la guitarra, lo poco que sabía, las pocas notas que te sabía en la guitarra, comencé a adorarle. Y fluía, influía, influía mucha música. Y de repente, mi papá dice, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer algo con eso, no te dejes ahí, porque Dios te va a demandar de lo que tú te estás dando. Entonces, se abrió puertas en Perú y grabamos el disco, mi papá movió contactos que él conocía. Mi papá es uno de los fundadores de Kering Macanta. Me comentabas, ¿verdad? Que tu papá te ayudó muchísimo, porque él también estuvo en ese ámbito de la música. Claro, entonces, gracias a Dios, ahí se abrieron puertas y comencé a conocer diferentes personas, ¿no? Que estoy agradecida a cada uno de ellos, como es Camilo y es Sara. Y bueno, adiós más que todo, porque después de ahí, sí, ahí empezó, como que Dios me lanzó, de repente. ¿Y hasta la actualidad cuántas producciones ya tienes? Todavía sigo con la primera producción, pero sí tengo un nuevo tema que se llama ¿Dónde irás? Y que eso va a estar incluido, porque ahorita estamos en proyectos de una segunda producción. Y entonces, esta canción ¿Dónde irás? va a estar incluida. ¿Y esta nueva canción ¿A dónde irás? ¿Cuál es tu visión? ¿En qué momento lo inscribiste? Lo escribí, esto creo que se puede decir el año pasado, y pasó así un de repente que estaba pensando en mi hermana, una de mis hermanas que todavía el Señor está tratando con su vida, y estaba pensando en ella, en la gente que conozco, unas amistades que conocen mucho de Dios, pero se puede decir, no conocen a Dios, no han tenido ese encuentro de alguna manera que su vida ha cambiado, que han podido ser ministradas. Y la cosa es que ahí comencé como decir, pero como que reaccionen, pero ¿qué puedo más decirles? Porque a veces uno le puede hablar, le puede predicar, pero ellos ya saben, crecieron en iglesia, ya le han predicado muchas cosas. Y entonces realmente la canción dice, ¿sabes qué? Yo te puedo decir tantas cosas y tú las sabes todo, pero ¿qué te puedo decir? Pero al final solamente que pienses en esto, ¿dónde irá tu alma? ¿Dónde irás? Y así es, así vino la canción. El proyecto es poder que la gente pueda reflexionar. Excelente, de verdad es muy bonita la canción, la hemos escuchado. Aparte del ámbito musical, ¿en qué otras áreas realizas? Bueno, me gusta comer, como gen. No, pero no, una bromita. No, estoy ahorita, yo estudié, tengo bachillerato en televisión y cine y entonces cuando se lanzó esto de la música, como que puso eso en pausa y el señor me llevó a la música. Y entonces, pero en esos momentos estoy en una etapa donde se han abierto puertas, se necesitan una televisión allá en los Estados Unidos, donde voy a hacer básicamente la imagen de ese canal y ellas me van a promover mucho y gracias a Dios se abrió esa puerta en los Estados Unidos y me pueden ver por internet a partir de, ya creo que, de cuando regrese. ¿Cuándo estás iniciando? Puede ser la mitad de este mes o fines de este mes, puede ser. Sí, y ahí está. ¿De septiembre? Sí, voy a estar ahí en un programa y también ahí haciendo las comerciales y cosas así. Y es en www.44-4.tv si quieren verlo por ahí por online. Excelente, Jaco, vamos a estar entonces ahí pudiéndote ver. Ahora, ¿cuáles son tus metas en el futuro? Como joven, como profesional. Bueno, mis metas, estamos hablando de que estamos solteras. Amigo, no. Esto es entre la una, nada más. No, pero bueno, que el señor tenga esa persona, ¿no? Ya en su debido momento, señor, sí me ha hablado en esa área y que sí, lo está preparando, está ahí. Entonces, que no me desespere y también me aprovecho de darles esa palabra. A lo mejor hay personas que se están desesperando, no sé qué, que quieren que el tense va a pasar. O que de repente tienen sueños y no lo han logrado. Claro, entonces, pero el señor tiene ahí todo su momento, todo en su tiempo. Y una de las cosas que realmente anhelo es no solamente cantar, pero hacer, no solamente tambor, hacer conciertos en ya más grande magnitud, pero también hacer como, se puede decir, conferencias de adoración, de alabanza para ayudar y para levantar más ministerios que quieren, que tienen esos sueños, esas metas y poder nosotros ir y ser guiados por el Espíritu Santo y ser ese mover, esa generación nueva, esa generación que pueda causar cambios, impactos en el mundo espiritual. Y eso realmente es mi anhelo, poder desarrollarme más en el área ministerial. Ok, Jacobi, muchísimas gracias. ¿Para algún contacto, tu número telefónico para ya poder estar terminando? Ya, ahorita me pueden escribir en el Facebook, ahorita los teléfonos no, a lo mejor por ahí lo pueden poner porque ahorita estoy con los teléfonos, pero pueden escribirme en el contact, Jacobi, que es C-O-N-T-A-C-T-J-A-C-O-B, de bueno, E-D, arroba, Gmail. Es contact, Jacobi, arroba, Gmail. También a mi Facebook es Jacobi Music. Entonces, ya sabe, amiga, usted puede ingresar al Facebook de Jacobi y hacer escribir algún comentario de esta manera, ella también estará respondiendo a sus preguntas y sobre todo también puede usted encontrar ahí los números telefónicos para mayores contactos. Usted ya sabe, entonces, si de repente quiere ver esta entrevista, puede ingresar al Facebook de Reinas en Acción. Ya sabe, Facebook de Reinas en Acción y usted va a poder ver todas las entrevistas que hasta el día de hoy hemos estado teniendo. Bueno, y en este momento ya está con nuestra amiga Evelyn. Así es, Charito, estamos llegando al final del programa y realmente queremos bendecir a todas las mujeres, ¿verdad?, que nos han estado viendo y saludarles en este tiempo. Y decirle, mujer, ánimo, levántate y sigue hacia adelante, que Dios está contigo y Él te dará las fuerzas para que tú puedas vencer todo obstáculo. Ahora sí, estamos llegando al final del día lunes, regresamos a partir de las 10, ¿verdad? 10 de la mañana del domingo, por favor, todos a congregar, a recibir la palabra e iniciar una semana en victoria. Así es, un beso grande para todas nuestras amigas que siempre están a la piel sintonía de tu programa Reinas en Acción. Antes de irme, quiero saludar a todo el distrito de Coma, Fabiola, ahí las reinas que también ayer nos han estado visitando, a nuestra amiga Sonia, a todas las reinas y mujeres con propósito que en esta mañana están viendo Reinas en Acción. En especial al primer nivel de Mujer con Propósito, en la cual estoy enseñando a todas las alumnas una bendición grande para cada una de ustedes. Ahora sí, vamos a escuchar a nuestra invitada, ¿verdad?, que está aquí en esta hermosa mañana, Jacobet, que está con nosotros para deleitarnos con esta hermosa ocasión. Un buen fin de semana para ustedes y que sea un día maravilloso de que puedas disfrutar con la familia, con los hijos y con todo en el hogar. Ya lo sabes, que Dios prospere tu vida. Hoy sea un día maravilloso para ustedes. Bendiciones. Adelante, Jacobet. Buenos. Lo sabes todo. Y de qué te puedo convencer si tú estás seguro de todo. Ya sejustaste esta pregunta, que es digna de ser contestada. ¿Dónde irá tu alma? ¿Dónde irás? Solo hazte esta pregunta que es digna de ser contestada ¿Dónde irá tu alma? ¿Dónde irás? No hay nada que decir Solo Cristo tiene palabras de vida Abre tu corazón Cree que Dios te ama Cree que Dios te ama Y hazte esta pregunta que es digna de ser contestada ¿Dónde irás tu alma? ¿Dónde irás? Y hazte esta pregunta que es digna de ser contestada ¿Dónde irás? 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 Gracias por ver el video.